Sánchez presenta España 2050, un proyecto colectivo para decidir qué país queremos ser dentro de 30 años. El 15 de junio de 1977, los ciudadanos y ciudadanas españoles participaron en las primeras elecciones democráticas. Las primeras elecciones democráticas en 40 años. Quienes acudieron a las urnas ese día, pues eran hombres y mujeres, como bien han dicho antes, quienes han intervenido desde esta tribuna, muy distintos entre sí. Tenían ideas políticas diferentes, edades, circunstancias socioeconómicas muy diversas. Pero había algo que les unía a todos ellos y a todas ellas. Y era el sueño de alcanzar una España democrática, pacífica, próspera, diversa, plenamente integrada en aquello que se llamaba entonces la Comunidad Económica Europea. Ese sueño compartido lo que hizo fue cohesionar a la sociedad de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Les permitió, en definitiva, navegar entre sus diferencias, como aquí se ha relatado, a unar esfuerzos y dio sentido a muchos sacrificios y desvelos que tuvieron las generaciones que nos han precedido. Y gracias a ello, a esos sacrificios, a esos desvelos, a esa cohesión que provocaron esos sueños compartidos, gracias a ello España progresó a una velocidad vertiginosa, como ha dicho Diego, que en muchos aspectos resulta única, modélica, a nivel europeo. El bienestar que gozamos hoy es, sin duda alguna, en buena medida, el resultado de aquella visión compartida y del esfuerzo colectivo y también sostenido en el tiempo que esta visión hizo posible. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que todo aquello ocurrió hace 40 años y, por tanto, la pregunta que nos podemos hacer es si tiene sentido hoy hablar de la España que tendremos y que queremos dentro de 30 años. Exactamente, a mi juicio, tiene el mismo sentido que tenía para la generación de la transición que hablara en aquel momento de la España democrática y la España europea que es hoy. Precisamente porque nos preocupa nuestro tiempo, desde el presente hasta el futuro, precisamente porque nos preocupa nuestro tiempo, los próximos seis años, por ejemplo, en los que vamos a modernizar y a transformar nuestro país, precisamente por ello nos preocupa y nos ocupa la España de 2050. La España de hoy es distinta, sin duda alguna, a la España de hace 30 años, de hace 40 años, porque aquellas generaciones la quisieron y la pensaron distinta. Y gracias a ello, pues pensaron en un futuro que hizo posible, por ejemplo, que cambiara la postración de la dictadura por la libertad y la democracia de nuestra Constitución. Cambiaron el pasaporte del aislamiento que sufrían muchas de las generaciones, como aquí se ha referido, por el pasaporte europeo. Cambiaron la beneficencia por los derechos sociales y por un estado del bienestar, que es verdad que está cuestionado en algunos de sus cimientos en cuanto a su sostenibilidad, pero que efectivamente, como ha dicho bien el vicepresidente de la Comisión Europea, no deja de ser una de las grandes conquistas sociales de nuestro tiempo, a nivel español y a nivel europeo. A nosotros, por tanto, ¿qué nos ocupa? Pues nos ocupa actuar en el presente. Pero al mismo tiempo, porque actuamos en el presente, lo que tenemos que hacer es construir las estructuras necesarias que nos permitan que nuestra sociedad, la sociedad española, tenga un futuro. Es las necesidades de sus gobiernos, de sus empresas, de sus organizaciones. En definitiva, nos toca hacerlo hoy, no mañana. Esa es la responsabilidad y la obligación y el deber que tenemos. Porque este gobierno, el gobierno de España, como los que vendrán en el futuro, tenemos aspiraciones, no voy a decir superiores, pero al menos igual de ambiciosas que las que hace 40 años tuvieron nuestros padres y nuestras madres. Pero lo que sí que es cierto es que, siendo esas ambiciones igual o superiores a las que tuvieron hace 30 o 40 años, lo que es indudable es que contamos con herramientas mucho más completas y mucho más poderosas para poder lograr nuestros sueños. Ahora lo que toca es trazar esa nueva meta. Necesitamos una nueva visión de España, la España que queremos para las próximas décadas, más allá de las urgencias y de las necesidades inmediatas, que sin duda alguna ocupan buena parte de la tarea de todos los actores institucionales, empresariales, en definitiva, la sociedad civil. Necesitamos una visión que sea ambiciosa, pero también, como se ha dicho aquí, realista. Una visión ambiciosa, pero también realista. Una visión que nos inspire, que nos cohesione y que nos ayude a cada uno de nosotros y de nosotras a sacar lo mejor de nosotros y nosotras mismos, con una meta común, que es superar los desafíos pendientes y alcanzar unas cumbres de progreso que ni siquiera eran visibles hace treinta años. Y si queremos que funcione, que sobreviva al paso de las legislaturas, yo creo que es muy claro que tenemos que cumplir uno de los mandatos que ha hecho referencia tanto la investigadora como también Diego Cruz, Diego, el director de la oficina, perdón. Y es precisamente el de que esa visión de futuro tiene que ser una visión política de Estado y no de gobierno. Deben hacer no de un ejecutivo o de un partido político en particular, sino del conjunto de la sociedad, porque solo así logrará abarcar varias legislaturas y, por tanto, cumplir con su objetivo tan ambicioso. Con esta certeza, amigos y amigas, constituimos en enero del año pasado, al principio de la legislatura, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Y con ese propósito impulsamos lo que hoy estamos presentando, que es España 2050. Es un hito importante, yo creo que en la democracia española, es un hito muy relevante para el conjunto de la sociedad española, porque es el primer ejercicio colectivo de prospectiva estratégica que realizamos en nuestro país. Lo que presentamos hoy es, en definitiva, el fruto de esa labor. Una serie de fundamentos teóricos, de propuestas elaboradas por la Oficina Nacional de Prospectiva, con un centenar de investigadores e investigadoras de reconocidísimo prestigio, que, como nos ha contado la investigadora, la doctora Loureiro, han trabajado durante casi un año con total independencia, con total libertad, y esto lo quiero subrayar, sin cobrar un céntimo, de nuevo lo quiero repetir, movidos únicamente por su vocación de servicio público y su amor al país. Un estudio que pone al servicio de la sociedad española todo su conocimiento, para ayudarla a ampliar sus horizontes y diseñar una mejor estrategia en el largo plazo. A mi juicio, hay en este trabajo dos contribuciones especialmente valiosas y originales que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es que nos proporciona un diagnóstico riguroso y holístico, al mismo tiempo, sobre los desafíos que va a enfrentar España, que ya está enfrentando España. No solo hoy en día, sino también los desafíos que vamos a tener en el medio, en el largo plazo, analizando los posibles riesgos, también las oportunidades que podrían generar las megatendancias como el cambio climático, como el envejecimiento demográfico, como aquí se ha referido, o también la transformación digital. Esta es la primera de las cuestiones, pero la segunda también es muy importante, es que nos muestra nuestro potencial como país. Los expertos nos ayudan a vislumbrar la España que podemos ser de aquí al año 2050, pero no lo hacen desde un voluntarismo de los deseos, sino desde la objetividad de los datos. Porque los expertos nos hablan de una España que podría invertir en innovación no un 2% del Producto Interior Bruto, como se está diciendo ahora mismo, sino, ¿por qué no?, un 4%, como de hecho hay algunos países de nuestro entorno que ya están haciendo. Una España que podría situarse en la vanguardia educativa, garantizando así la igualdad de oportunidades y llevando a la formación superior al 50% de su población. Una España sostenible, sin centrales de carbón, sin vehículos contaminantes, ni vertederos, porque el 100% de sus residuos serían reciclados y toda la energía estaría generada a partir de las fuentes renovables. Una España digitalizada que podría registrar niveles de productividad que al final es uno de nuestros principales talones de Aquiles, unos niveles de productividad similares a la de las naciones europeas mucho más destacadas, distribuir en consecuencia mejor nuestras oportunidades laborales por todo el territorio, en definitiva hacer de la cohesión territorial uno de los principales activos y de vanguardia en Europa de nuestro país. Una España que generaría más riqueza y la usaría, por ejemplo, para financiar un estado del bienestar robusto, capaz de mitigar la desigualdad social que desgraciadamente sigue aumentándose como consecuencia, en este caso, de la pandemia que estamos sufriendo, y también reducir los niveles de pobreza a la mitad. Este es el proyecto para nuestro país. Una España que tiene que crear muchas más oportunidades, sobre todo a nuestra gente más joven, una España mucho más eficiente, una España mucho más digital, más verde y, en consecuencia, más justa. Una España que avanzaría desde la media europea, alcanzada en estos últimos 30 años, para situarse entre los países más avanzados del conjunto de la Unión Europea. Y esa España, aunque pueda parecer imposible, es realmente posible. Es posible porque se puede alcanzar todo lo que se puede medir, como nos han dicho aquí los investigadores y, sobre todo, Diego. Por eso, en los fundamentos de la estrategia que presentamos hoy, lo que hacemos es destacar 50 objetivos que España debe alcanzar de aquí al año 2050. 50 objetivos que se agrupan en torno a nueve grandes desafíos de país. El primero de ellos, tenemos que ser más productivos para ser mejores. El segundo es que tenemos que conquistar la vanguardia educativa. El tercero es que tenemos que mejorar la formación y la recualificación de nuestra población. El cuarto es que tenemos una sociedad que debe avanzar y convertirse en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente a una realidad como es el cambio climático. El quinto es preparar nuestro estado del bienestar para una sociedad mucho más longeva, como se ha dicho aquí. El sexto es promover un desarrollo territorial equilibrado, que tiene que ser también justo y debe ser sostenible. El séptimo, resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo, adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. El octavo, reducir la pobreza, la desigualdad y reactivar ese ascensor social que se ha puesto en cuestión por parte de las generaciones más jóvenes. Y, en noveno lugar, ampliar las bases de nuestro bienestar futuro. Nada más y nada menos. Quiero advertir que estos nueve grandes desafíos incluyen también materias transversales, que, aunque no se mencionan nominalmente, forman parte de la agenda prioritaria de transformación que estamos señalando en este informe España 2050. Quizás el ejemplo más evidente de la apuesta decidida por una sanidad pública mejor, que tiene que ver todo con el estado del bienestar, sobre todo ahora, en plena pandemia, o la recualificación profesional o el desarrollo territorial sean elementos que nominalmente tengamos también que subrayar. Naturalmente, alcanzar la España que queremos no va a ser fácil, no va a ser una tarea fácil. El mismo estudio nos recuerda con toda claridad las muchas asignaturas pendientes que España tiene en el presente. Por tanto, este no es un informe que caiga en la autocomplacencia, parte de una visión optimista de lo logrado durante estos últimos 40 años, pero es autoexigente en cuanto a cuáles son los desafíos, las necesidades, los deberes que tenemos pendientes desde hace ya demasiado tiempo. Nos hace ver, por ejemplo, que nuestro tejido productivo es frágil, es poco sofisticado en algunos ámbitos y que demuestra serias dificultades para crear empleos de calidad, sobre todo entre la gente joven. Nos dice que nuestra población tiene todavía un nivel formativo incluso inferior a la de los países líderes europeos. Nos habla de una juventud a la cual le resulta muy difícil acceder a un puesto de trabajo estable, a una vivienda en circunstancias muchísimo más adversas que, por ejemplo, lo que les costó a sus padres y a sus madres. Nos alerta de los niveles de pobreza, de desigualdad inadmisibles en una sociedad avanzada y solidaria como es la sociedad española. Todos estos problemas son muy serios, muy graves, a los cuales tenemos que dar una respuesta contundente, decidida, desde todos los ámbitos. Están aquí desde hace décadas y se han agravado a tenor de la crisis desencadenada por el COVID-19. Pero ello no significa que debamos caer en el pesimismo ni renunciar a resolverlos. Al contrario, ahora es el momento de afrontarlos con renovado vigor. El mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad increíble durante estos últimos meses de pandemia. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, por todo el planeta, lo que está ocurriendo es que se están configurando una nueva forma de entender el futuro que tiene que estar marcado por la sostenibilidad, por la revolución tecnológica inclusiva, por la colaboración regional y también por la cohesión social. Con este ejercicio de perspectiva, España pretende decirle al mundo y lo más importante, decirnos a nosotros mismos que queremos estar a la vanguardia de la transformación. Que conocemos los desafíos que va a traer el porvenir y que nos declaramos capaces y dispuestos a abordarlos y a superarlos, haciendo de las próximas décadas una nueva historia de éxito de nuestro país. Y lograrlo, ya lo sabemos, no va a ser fácil, pero este estudio, este estudio demuestra que sí es posible lograrlo, que lo hace, además, con buenas palabras y no con promesas vacías, como aquí se ha dicho por parte de Diego. Lo hace con datos, a través de un análisis riguroso de la evidencia empírica, de la literatura académica, utilizando modelizaciones matemáticas, trayectorias de convergencia y métodos de política comparada. Les pongo solamente un caso que antes la presentadora ha tenido a bien avanzar, que a mí me ha parecido particularmente revelador cuando he tenido ocasión de poder leer este informe. Y es, por ejemplo, el desafío educativo. Probablemente el más importante de todos, ya que es la clave de bóveda de todo lo demás. El desarrollo económico, la convivencia, la cultura democrática, en fin, cualquiera de los aspectos que tengamos todos en mente. Pues fijaros, para converger con los países europeos líderes en educación de aquí al año 2050, España deberá hacer dos cosas muy relevantes. Mejorar sus niveles de aprendizaje, por ejemplo, con un aumento de 20 puntos en las pruebas estandarizadas de PISA, de la OCDE, y aumentar la proporción de población que obtiene una educación superior a la ESO en 23 puntos porcentuales. La pregunta es, ¿esos son los objetivos? ¿Puede hacerse? ¿Puede lograrse? Hay al menos dos poderosas razones para pensar que sí, lo podemos lograr. En primer lugar, es la experiencia que aquí antes se ha hecho referencia, la experiencia pasada a nuestra propia historia. La primera es el hecho de que nuestro país ya cosechó unos avances en aprendizaje y cobertura similares en el pasado reciente. Pero la segunda posibilidad de que las transformaciones demográficas y tecnológicas y, por tanto, de una manera provocadora se plantea así, que se están produciendo ya, sirvan de viento, de cola para lograrlo, no deja de ser interesante. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, sabemos que de aquí al año 2050 es muy probable, es más que probable, que España tenga casi un millón de estudiantes menos entre los tres años y los 24 años. Si lo gestionamos bien, esto, en lugar de ser un drama, puede ser una enorme oportunidad para permitirnos duplicar nuestro gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca, sin incurrir en ningún incremento del gasto público actual. Algo que, a su vez, nos va a facilitar generar o generalizar, mejor dicho, prácticas como la coeducación o la codocencia e invertir en tecnologías educativas que, como sugieren varios estudios, permiten cosechar grandes ganancias en aprendizaje y combatir fenómenos como el abandono, que es uno de los grandes fracasos de nuestro sistema educativo y también la segregación escolar. Por tanto, el futuro trae retos para nuestro sistema formativo formidables, pero también, en consecuencia, enormes oportunidades, inmensas oportunidades, que, si las sabemos aprovechar, podrían ayudarnos a conquistar la vanguardia educativa europea de aquí al año 2050. Y la misma posibilidad de convergencia se detecta en otros muchos campos analizados en el estudio que hoy presentamos, como es, por ejemplo, la productividad, como es, por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental, la vivienda, el empleo o la desigualdad. Porque nadie niega que nos estamos enfrentando a retos importantísimos, formidables, pero lo cierto es que, desde que conquistamos la democracia allá por 1977, España no ha hecho más que progresar. Y así va a seguir siéndolo en el futuro. Contamos con una trayectoria positiva en prácticamente todos los frentes. De hecho, muchas de las transformaciones que tendremos que hacer, afrontar en las próximas décadas, pues van a ser muy similares, no solamente en grado de dificultad, sino también en magnitud, a las que ya implementamos con éxito desde hace cuatro décadas hasta el momento presente. Tenemos muchas cosas. Tenemos recursos naturales, tenemos instituciones sólidas, buenas empresas, una posición geoestratégica privilegiada y tenemos una sociedad civil madura. Y partimos con una coyuntura expansionista formidable para poder lograrlo, favorable, cuyo mejor reflejo son los 140.000 millones de euros que va a recibir España a lo largo de los próximos seis años a través del Fondo de Recuperación. 140.000 millones de euros que nos van a permitir poner en marcha muchas reformas necesarias para iniciar esa gran transformación a medio y largo plazo, que es precisamente lo que postula España 2050. Y, en segundo lugar, partimos también con el éxito de la campaña de vacunación, la más importante en la historia de la humanidad y, por tanto, también de nuestro país, tras la mayor pandemia de los últimos 100 años. La mejor política económica, lógicamente, es recuperar progresivamente nuestra normalidad. Vamos récord tras récord y cada semana batimos nuestra propia marca y faltan menos de 90 días para lograr esa ansiada inmunidad de grupo. Como decía el vicepresidente de la Comisión, el vicepresidente Shevkovic, a quien, por cierto, vuelvo a agradecer de corazón su presencia y aquí en Madrid entre nosotros, yo también creo que el resultado de este primer trabajo es ejemplar y, en muchos casos, es pionero a nivel europeo. Y quiero, además, subrayarlo y repetirlo, es pionero a nivel europeo, porque, querido vicepresidente, uno de los defectos que tiene nuestro país, que es un país formidable, muy grande, en muchos aspectos, es que los españoles, pues nos cuesta siempre mucho reconocer nuestros propios méritos como país. Hay varios estados, como has comentado, trabajando desde hace tiempo en estrategias de futuro, pero muy pocos tienen ya algo tan ambicioso, tan riguroso y concreto como lo que estamos presentando hoy bajo el título de España 2050. En todo caso, también sé que es solo un primer paso, como se ha avanzado aquí. Lo es porque, como apuntaba al principio de mi intervención, el futuro es patrimonio de todos y de todas y, por tanto, todos y todas debemos participar en su diseño. Y, por eso, lo que presentamos aquí no es la estrategia como tal, no es un documento cerrado, es un documento vivo. Se trata, y así lo indica el título, de una primera propuesta. Una primera propuesta que está viva, que tiene un gran objetivo, un único objetivo, que es iniciar una gran conversación para que sea reforzada, corregida, ampliada por el conjunto de la sociedad y de sus legítimos representantes. Por eso, les anuncio que España iniciará un gran diálogo nacional sobre su futuro en las próximas semanas y en los próximos meses. Va a ser un proceso de abajo arriba que va a durar varios meses y que va a estar abierto a todos, a todas las instituciones públicas y privadas, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar de nuestro país. Un gran diálogo nacional que se va a producir en los 19 territorios, en las 19 comunidades y ciudades autónomas, con reuniones bilaterales, con mesas redondas que se van a articular a través de centenares de administraciones públicas, de empresas, de patronales, de sindicatos, de universidades, de think tanks, de fundaciones, de ONGs, de asociaciones, de partidos políticos con los que estamos ya trabajando y vamos a continuar trabajando. Un diálogo nacional en el que, como no podía ser de otro modo, pues, lógicamente, los gobiernos municipales, los gobiernos autonómicos tendrán también un papel fundamental y yo diría que decisivo. Porque este es un proyecto de Estado y todo el país debe tomar y formar parte de él. Mi compromiso, por tanto, como presidente, es garantizar un debate libre, plural, en el que tengan cabida todas las ideas, todas las posturas, con máximo respeto a la evidencia científica, a la evidencia empírica, al conocimiento científico y académico y, en consecuencia, también a la experiencia. El objetivo es ampliar nuestros horizontes temporales de debate público, enriqueciendo el pensamiento estratégico de nuestras instituciones, de la acción política, de las empresas y generar una estrategia nacional de largo plazo que nos permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos y fortalecer el diseño de la segunda fase del Next Generation European Union de cara al periodo 2023-2026. Y hacerlo, vuelvo a insistir, entre todas y entre todos. Alcanzar esa visión compartida de una nueva España hacia la que queramos caminar todos juntos y juntas. Una visión que nos ilusione, que nos ilusione, que nos ilusione, que nos cohesione y que nos permita pensar el futuro de una manera distinta a la forma en que hablamos del presente, con mayor ambición y con mayor optimismo. Habrá quienes que consideren una aspiración imposible, especialmente en un tiempo aparentemente tan polarizado como el actual, esta visión y este objetivo. Pero no es cierto. No es cierto. Y la mejor prueba de la existencia de ese objetivo como algo factible es precisamente este trabajo que demuestra que el debate académico, que el debate técnico, social, está muy lejos de los gestos de crispación y enfrentamiento con el que a veces nos castiga el presente. Hacemos, por tanto, la mirada. Hace 40 años nos pusimos de acuerdo para transformar España en una coyuntura adversa como la actual. Por tanto, sentémonos a dialogar, a conversar, unamos voluntad, confianza y capacidad y decidamos qué país, qué España queremos ser dentro de 30 años. Como lo decía el vicepresidente Sezcovich, un arquitecto, Jean Nouvel, arquitecto de este auditorio en el que hoy nos encontramos, aquellas cosas buenas que construimos terminan construyéndonos a nosotros mismos, haciéndonos mejores en consecuencia a lo que éramos antes. Esa era, lisa y llanamente, la meta que nos habíamos marcado hoy con la presentación de este informe. Pensar en una España mejor para el futuro, para que esa aspiración nos haga mejores también en el presente. Así que, muchísimas gracias a todos por venir e iniciamos ya esta gran conversación, este gran diálogo nacional en favor de la España 2050. Gracias. Aplausos 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 Aplausos